Sí, bueno, gracias a Dios, después de un trabajo de todo un año con alumnos del Instituto de Profesorado de Concordia y hermanos Septimio que cursan la Cátedra Historia Argentina y Latinoamericana. Bueno, se están viendo los resultados de todo un proceso, ¿no? de acercamiento a lo que es la historia de los inmigrantes, no solamente desde la bibliografía, que es fundamental, sino también desde el campo, es decir, acercándose a la fiesta, entrevistando inmigrantes o a descendientes. Y bueno, lo que estamos viviendo ahora es la exposición de esos resultados y también disfrutando un poco de la danza. ¿Han venido de otras escuelas también? Sí, se cursaron invitaciones a distintos profesorados, hemos recibido de distintos colegios que ya estuvieron entrevistando, estuvieron obteniendo información, también público en general que se ha acercado. Bueno, veo danza, por allí veo gente comiendo torta frita, es decir, ¿qué es lo que han mostrado cada una de las asociaciones de inmigrantes? Exacto, sí, porque bueno, cada colectividad refleja de alguna manera lo que se ve en la fiesta del inmigrante, con la parte académica que tiene el agregado en esta muestra, que es un poco el estudio de las causas de cada inmigración, las características, los lugares donde vinieron, y a su vez, por supuesto, lo que no puede faltar, que además de la danza también es la comida típica, que en algunos casos están para degustar ahora y que después más tarde, como cierre, los alumnos van a compartir entre ellos. Las veo también a las reinas, tanto de inmigrantes, como también las otras reinas también que han sido hace poquito. Sí, exacto, porque bueno, en realidad este proyecto es una continuación de algo que se hizo ya el año pasado, mucho más sencillo, pero en aquel momento José Luis Sack, presidente de inmigrantes, sugirió la idea de en el marco de los 25 años poder hacer una actividad más compleja, y bueno, con Mauricio Rey, que es el presidente actual, se decidió continuar y bueno, acá estamos viendo el resultado del esfuerzo de los estudiantes.